Sin duda alguna, una esposa es el complemento perfecto para un hombre. Sin embargo, la siguiente historia que les voy a platicar no es el caso. Y es que se dice que hace muchos años en un pueblo que se encuentra en Toluca, aquí en México, un hombre se enamoró de una hermosa mujer. Y era tanta su belleza que resaltaba sobre las demás mujeres, llegando al punto de ser envidiada. Ya que cautivaba todas las miradas de los hombres. Aquel hombre empezó a pretenderla, hasta que se casó con ella. Y así pasaron varios años, hasta que en una ocasión, el hombre al estar tomando unas cervezas con sus compadres. Estos le comentaron que en el pueblo se había corrido el rumor de que su esposa era una bruja. Ya que la habían visto, a muy altas horas de la noche, caminar hacia un árbol muy grande, en donde extrañamente desaparecía. Por un momento, aquel hombre no les creyó. Sin embargo, ya le habían generado curiosidad. Por lo que entonces, decidió espiar a su esposa en las noches. Pero extrañamente, siempre caía en un sueño muy profundo, en el cual tenía pesadillas muy atroces. Debido a esto, decidió acudir con la curandera del pueblo. Y sorpresivamente, cuando llegó con ella, esta le dijo que conocía a su esposa, y que efectivamente era una bruja. Por lo que si él, quería constatarlo, debía tener un escapulario, para que de esta manera, no se quedara dormido. Y después, debía seguir a su esposa, ya que al ser una bruja, se quitaría la piel y adoptaría su forma original. Que era, la típica esfera, de fuego. Y además, la curandera le recomendó, que le pusiera sal, a la piel desprendida. Para que de esta manera, la bruja, no pudiera regresar, al cuerpo. Por lo que una noche, el hombre, se puso un escapulario, y cuando su esposa, se levantó, la siguió hasta un árbol muy grande. En donde ahí, la mujer, se quitó la piel, y se transformó, en una esfera de fuego. Como había dicho, la curandera. El hombre, quedó perturbado, al ver tal escena. Pero después, le puso sal, a la piel desprendida. Y cuando la bruja, intentó regresar al cuerpo. Esta, se revolcaba, y gritaba de dolor. Hasta, que murió. Después de varios días, ya no se supo más, de aquel hombre. Y a partir de ese momento, se cuenta que en las noches, en aquel árbol, se llega a apreciar, los gritos aterradores, de una mujer. Hay quienes aseguran, que se trata, de la esposa, bruja. Hola que tal amigos, si llego en esta parte del video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, ya que me ayudarán mucho para seguir mejorando el contenido del mismo. También, ya estoy tratando de mejorar más mi dicción, para que los videos sean más entretenidos. Y además, si te gustan mis publicaciones, dale manita arriba, y compártelo. Y sin más que decirte, nos vemos en algún otro video.